Gracias, es el tema de emigrantes y tiene que ver con el refugio, efectivamente México es un país que tiene una gran tradición de no solamente garantizar asilo, sino también refugio a miles de personas. El siglo XX fue característico porque ante el riesgo que tenían miles y miles de niños en la Segunda Guerra Mundial desde España, fueron trasladados y recibidos en nuestro país. Esta es una acción que a México le dio no sólo respeto, sino generó un enorme respaldo a nuestra nación y coincidencia con nuestra tradición y nuestra historia. También a finales del siglo pasado, México se distinguió porque ante gobiernos militares y ante dictaduras abrió las puertas a aquellos que deseaban salvar su vida. El refugio y el asilo son dos tradiciones con las cuales México ha estado comprometido a lo largo de los años. Efectivamente, el asilo es una figura que está tipificada para aquellos que tienen riesgo político, son perseguidos, perseguidas políticas. En el caso del refugio es una figura que se ha diseñado para abrir las puertas a quienes corren riesgo, no necesariamente por razones políticas. Y en el caso de Centroamérica, si algo caracteriza hoy la migración de miles y miles de personas, especialmente jóvenes, y yo destacaría el caso de Honduras, que es uno de los países con más alto índice de asesinatos por arma de fuego de jóvenes, y es un país que está siendo vaciado por aquellos miles que huyen de la violencia. Lo que encontramos es la pertinencia, la necesidad de que salven sus vidas, y llegan muchos de ellos a México. Me parece entonces pertinente que efectivamente esta gran tradición de México de asilo y de refugio, que además está no solamente respaldada en nuestra historia, sino en el compromiso de México y en sus leyes y en instrumentos internacionales, se abra mucho más en estos días. Y lo digo porque revisando las cifras de las deportaciones de México hacia Centroamérica, en los últimos seis meses han sido deportados más de 90 mil centroamericanos y centroamericanas, muchos de ellos menores de 18 años, niñas y niños no acompañados. Es pertinente, es urgente que efectivamente la Comar, la Comisión Mexicana para Refugiados que existe, se abra para que puedan ser recibidos junto con sus familias, aquellos que son perseguidos y también los adultos, y que junto con ACNUR, con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Refugio, se diseñen mecanismos para su protección. Hoy, sin embargo, no se está poniendo desde el punto de vista de quienes hemos analizado la situación de los migrantes centroamericanos en México, su seguridad ni su integridad. La política prioritaria que se está siguiendo por México es la deportación fast-track, sin considerar en el caso de niñas y niños su interés superior, que debería significar un alto en el camino para ver si la deportación no va a significar un riesgo altísimo para su vida. Esto tendría que considerarse y me parece que estamos en el momento preciso y justo después de que se ha hecho esta celebración por el Día Mundial del Refugio para revisar lo que está pasando en México, que en México se abra la posibilidad del refugio, que se ponga por delante el reconocimiento de que los migrantes tienen derechos y que dejar su lugar de origen no significa la pérdida de esos derechos y que la prioridad a la hora de atender a los migrantes es el concepto no de seguridad nacional, sino el concepto de seguridad humana. Eso es lo que tiene que estar por delante. Y por supuesto, espero que las voces en esta comisión permanente permitan que México dé un paso para esta protección y no para la deportación en caliente, sino atendiendo a las causas de esa migración, ser con esa tradición y con esos instrumentos internacionales que tiene México, solidario con quienes buscan una protección. Muchas gracias.